¡Hey! Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Romero Dolores. Bienvenidos a este canal. Bienvenidos al canal de Marvel Ultima Tierra de la Inglaterra 3. En el día que no me había dado cuenta de una cosa que es muy típica y que debemos mirar, que es los nuevos grupos que hay dentro de este nuevo Marvel Super Heroes. 3, por cierto, ¿dónde está? En ahí. Vale, vamos a buscar los nuevos personajes y en qué grupo los han incorporado. Porque aparte en este grupo, o sea, en este grupo, compañeros, muy buena esa. En este equipo los nuevos personajes son buenos, pero yo considero que estos personajes son más de combinación, ¿vale? O sea, más que el propio personaje en sí solo sea bueno, sino que necesita un poquito más de unión, ¿vale? Un poquito más de combinarlo, ¿vale? Más que hacer el grupo de los cuatro, dividirlos y ponerlo en cada equipo, ¿vale? Por ejemplo, Patrulla X nos da fuerza. Pues obviamente, Fenix y Iceman no pegan con fuerza, ¿vale? Sí que Gambito tiene algo de fuerza, algún ataque que podía ir a fuerza y cable. Pero bueno, de este grupo yo sigo diciendo que a lo mejor sería Lobezno, Psylocke, Rondador Nocturno, y si acaso algo de apoyo como un Coloso, ¿vale? Iría muy bien. A lo mejor, si acaso en vez de Psylocke y Rondador Nocturno cambiar uno de los dos, si acaso por un Fenix, ¿vale? Que te va a dar un poco juego de lejos, o por un Iceman, ¿vale? Más que un Gambito. Pero yo creo que ese grupo, o sea, podemos quedarnos en Patrulla X, Lobezno, Coloso, ¿vale? Esos dos fijos. Luego Rondador Nocturno y Psylocke, y luego mi cuarta recomendación sería o Fenix o Iceman, ¿vale? Seguimos a ver qué más nos encontramos por aquí, compañeros. Y tenemos, tenemos, tenemos... ¿Dónde tenemos más? A ver, es que la verdad es que como los personajes como están, a ver dónde los meten, ¿sabes? Mira, tenemos en Luchadores Ágiles. ¡Qué buen combo podemos hacer aquí! Mira, podríamos poner un Ojo de Halcón, eh... Black Panther, ¿vale? Que tendríamos dos combos ahí. Luego, eh... Miles Morales, que te da un poco de área. O sea, Ojo de Halcón te va a dar buenos críticos, ¿vale? Y Black Panther te da bastante... te puede hacer un poco de tanqueo, ¿vale? Porque tiene bastante buena regeneración. Luego un Miles Morales, que te haga áreas. Y luego, si acaso, es el Gambito, ¿vale? Aunque Gambito lo podríamos cambiar por Ojo de Halcón. O sea, podríamos hacer o Ojo de Halcón o Gambito, ¿vale? Miles Morales, Black Panther... Y si acaso, para que te dé un poco de juego o algo distinto... Metería un Iron Fist, a lo mejor podría estar bien. Lo que pasa es que Iron Fist te pega un poco con Black Panther. Aquí la verdad es que no puedes hacer una... No hay una combinación que me diga yo... Vale, a ver qué os parece esta. Ojo de Halcón, Gambito... ¿Vale? Black Panther o Iron Fist... ¿Vale? En el tema cuerpo a cuerpo... Ojo de Halcón y Gambito un poco lo que viene siendo distancia, media distancia... Dependiendo cuál de los dos usemos... ¿Vale? Luego, podríamos... Ya os digo, Miles Morales nos da muy buenas áreas. Y luego es que no sé si... Si Dark Devil para aprovechar el que meta críticos... Porque la verdad es que Dark Devil en combinación con Ojo de Halcón... Vas a meter buenas piñas, ¿vale? Es un buen combo que le podemos enchufar ahí. Y a lo mejor podríamos jugar... Mira, ya, la opción definitiva. La opción definitiva. Ojo de Halcón... Dark Devil, Black Panther... Gambito... O sea... O sea, franquificamos un poco... El área de Miles Morales... Que a lo mejor lo podríamos jugar en vez de... De Black Panther... Y... No estaría mal, no estaría mal. Vale. Seguimos, compañeros. ¿Dónde los tenemos? Por aquí... Mira, aquí tenemos a Cable... X-Force... Pues X-Force... Ostras, la verdad es que Cable... Eh... Lobezno... Tormenta... Y... Uff... Uff, qué complicado... La verdad... Este es buen combo, eh... Ojo... Ojo... X-Force... Vale, nos da vida... Por lo tanto, si nos da vida... Death Pool... Lo que pasa es que Death Pool con Cable... Oh... Muerden... O sea, muerden en el aspecto de que... Death Pool... Eh... Va a lo mismo... Va un poco a rango... Como Cable... Por lo tanto... Es un poco... Contraproducente... Contraproducente... Y aparte... Los beneficios... Es que los beneficios de vida... Eh... La verdad es que nos va a beneficiar en este aspecto... A Death Pool y a Lobezno... Que son los dos que tienen regeneración... Vale... Si acaso lo podríamos utilizar para un rondador nocturno un poco más a saco... Pues probablemente... Podríamos hacer Death Pool, Lobezno... Eh... Rondador nocturno Cable... Vale... Sería la mejor opción para X-Force... Pero bueno... Complicada... Esta opción no la recomiendo... Vale... Porque ya os digo... Los dos que mejor les va a ir la de la vida... Va a ser a Death Pool y a Lobezno... Y si acaso como... Como complemento de que hagamos un tándem de varios grupos... Vale... Pero bueno... Mujeres de Marvel... Tenemos ahí a Fenix... Aquí... Yo lo tengo bastante claro... Gamora... Sí o sí... O sea, Gamora sí o sí... Fenix... Sí o sí... Y luego... Podríamos tener... Varias... Varias opciones... Podríamos tener a Avispa... Que nos daría bastantes buenas áreas... ¿Vale? O Avispa o Tormenta... Podríamos jugar un poco el ataque un poco más... Ofensivo como es el de Capitán a Marvel... En combinación con... Con Spider-Wen... Que también tiene buenas áreas... Al igual que Miss Marvel... Pero... Mmm... Vale... Vamos a hacerlo ya fijo... Porque la verdad es que estoy... De... De pagando mucho... Vamos a meter Gamora... Fenix... Eh... Spider-Wen... Que nos da buenas áreas... Y si acaso... Necesitamos... Que las buenas áreas... Es que Fenix... Pegada por todos los lados... Es que la verdad es que Fenix... Lo metas con el grupo que lo metas... Si acaso ya os digo... Aquí que metáis a... A Fenix... Y después... Uno cuerpo a cuerpo... Como Gamora... Electra... Eh... Psylocke... Eh... Eh... Viuda Negra... Vale... Una de esas... No os recomiendo que las metáis todos así... A saco... Es decir... Todos estos personajes a la vez... También podríamos utilizar... Bueno... Personajes de medio rango distancia... Como puede ser... Eh... Avispa... Elsa Bluestone... Eh... Cristal... Un poco... Capitana Marvel... Luego ataques de área... Como tenemos con Tormenta... Spider-Wen... Bruja Escarlata... Ya vale... Más o menos por ahí malos tiros... Vale... No sé si me estáis entendiendo... Aparte de que si vamos a aprovechar... Espera... 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 Que nos da energía... Entonces... Último... Definitivo... Compañeros... Porque es que... Es que te pones a hacer los grupos... Y tela... Porque son tantos personajes... Que es complicado... Vamos a decantarnos por un Fenix... Si o si... Vale... Gamora en la versión de cuerpo a cuerpo... Aunque tampoco sería mala opción... Psylocke... Vale... Porque ya teníamos otro beneficio... Eh... Si metemos a Fenix Psylocke... Vale... Luego... Si acaso ya tenemos áreas y cubierto cuerpo a cuerpo... Metería a una Capitana Marvel... Vale... Y ya por último... No tenemos un tanque... Porque aquí no hay un tanque... Una persona que aguante más de lo normal... Así que... Como nos da energía... Aprovecharíamos una Bruja Escarlata... Vale... Personajes que no vayan muy a cuerpo a cuerpo... Bruja Escarlata o Tormenta... Serían dos muy buenas opciones... Pues bueno... Ahí tenemos... Eh... Los mujeres de Marvel... Ahora... Vínculos familiares... Tenemos a Fenix... Y tenemos a Cable... Y esta es... Muy... Muy fácil... Vale... Si queremos meter a los dos... La verdad es que estos dos no van mal... Cable y Fenix... Vale... Y ya nos haría falta... Uno personaje a vida... Como puede ser... Eh... Thanos... Y un personaje a cuerpo a cuerpo... Que obviamente... Vamos a elegir Gamora... Aunque tendríamos la otra recompensa... Por mujeres Marvel... Ya que... Tor... Iría mucho... Al estilo Cable... Vale... Loki... Iría... Mucho... Al estilo Fenix... Algo inferior... Vale... Y nosotros lo que estamos buscando... Es durabilidad... Estos dos no la tienen... Y Ciclope... Pues la verdad... Compañero... Aquí... No pintas mucho... Vale... Tenemos el siguiente grupo... Que es... Eh... Artistas marciales... Ojo... Repetimos... Combinación complicada... Mira... Pues vamos a hacerlo muy simple... Muy simple... Psylocke... Eh... Gambito... Deathpool... O sea... Deathpool... Sí... Narices... Daredevil... Y un Blade... Ajá... Sí... Gambito... Psylocke... Deathpool... Uy... Otra vez... Venga... Deathpool... Al final pongo a Deathpool... En mis artistas marciales... Gambito... Psylocke... Daredevil... Y Blade... Iría bastante bien... Además este puede ser divertido... Tú... Va a fuerza... Así que... Este puede ser divertido... Podría quedar guapo este equipo... Hay que probarlo... Este sí que es relativamente recomendable... Fuerzas de la naturaleza... Ojo que aquí tenemos a las dos bestias pardas de este DLC... Que son Iceman y Fenix... ¿Vale? Los cuales podemos combinar... Con... Starlord... ¿Vale? Que... Entonces es que... Lo que pasa es que este grupo es muy a melee... Este... O sea... Sí, bueno... Es muy a melee... Muy a... A grupo de enemigos... ¿Sabes? Así que... Ya que vamos a enfocar a grupo de enemigos... Vamos a meter a Magneto... ¿No? Magneto... Starlord... Fenix Iceman... No me convence... O sea... Para cuando... Por ejemplo... En misiones de... Derrota a 200 enemigos... O derrota a 50 enemigos o más... Te va a ir muy bien... Pero... Como haya un boss... No va tan bien... Vale... Filosindómetros aquí no están... En grandes intelectos aquí no están... Lenguas afiladas tenemos a Iceman... Ahora sí que tenemos a Deadpool... Así que... Iceman... Deathpool... Groot... Y Rocket... Vale... Y luego... Vale... Luego los otros 3 personajes... Dependiendo de la situación... Vale... Si necesitamos área... Eh... O sea... 200 enemigos... 300 enemigos o más... Meteríamos a Starlord... Vale... Si necesitamos velocidad... Eh... Metería... A ese Spiderman... Vale... Porque... Como lo ralentiza... Les mete... Eh... Lo de telarañas... Los va a ralentizar... Y nos va a dejar... El camino libre... Y si lo que vamos a por un boss... Sería con una de Elsa Bluston... Vale... O sea... Que aquí este es un grupo claro... Donde podríamos dividir... Fijaros... Áreas por parte de Iceman... Vale... Eh... Un poco de... Personaje que vaya con la salud por encima... Como es Rocket Groot... Vale... Y a la vez... Eh... Deathpool... Y Deathpool... Que es un personaje que la verdad... Medio largo... Medio de corta distancia... Va ultra fino... Vale... Seguimos... Líderes... Tenemos a Cable... Madre mía... Otro que complicado... Bueno... Cable Thanos... Porque Thanos es el único personaje de ahí que va a vida... Si acaso podríamos utilizar a Capitán América por el bufo... Uff... Compañeros... Podríamos repetir Star-Lord... Pero sinceramente preferiría a... Doctor Strange... Tiene mucho más rango... En sus áreas y en sus ataques... Por lo tanto... Creo que iría mejor Doctor Strange... Hombre... Es que Iron Man también va muy bien... En vez de Iron Man Capitán América... O sea... Capitán América... Thanos... Cable... Y... Doctor Extraño irían muy bien... Van a energía... Y todos estos personajes... La fundes compañero... O sea... Equipo bastante completo... Bastante bueno... Este es el que me ha gustado... Vale... Nueva Patrolla X aquí no están... Eh... Tiradores de Elite... Uff... Aquí sí que este no lo recomiendo para nada... Pero bueno... Vamos a utilizar... Ojo de Halcón... Cable... De... Blade... Y Punisher... Vale... Un poco para intentar coger más bonificaciones... Pero no es un equipo... Top... Vale... Vale... Metales pesados... Que hacemos a cable otra vez... Y aquí... Cable coloso... Lo vendo... Iron Man... Dejamos a Magneto en casa... Porque... No creo que nos vaya a hacer falta mucho... Eh... Con todos estos aquí... ¿Sabes? Sí... Sí... Me dejamos a Magneto... A lo mejor Magneto cambiarlo por... Por Iron Man... Dependiendo... Pues... La misión... Si vamos a velocidad... Iron Man... Eh... Mejor... Vale... Si vamos contra bosses... Iron Man es mejor... Si vamos contra 50 o más... Es mejor... Magneto... Y si vamos contra 200 o más... Es mejor... Magneto... Vale... Y aquí tenemos metales pesados... Marvel Knights... Que aquí no están... Obvio... Patrulla X... Primera clase... Aquí no puedes elegir... Magneto... Cíclope... Fénix... Uff... Uff... Compañeros... Uff... Qué complicado este... ¿No? O sea... A ver... Puede estar muy guapo... Pero qué complicado... Qué manera de complicarse... No lo veo yo... Hombre... Puede ser divertido... La verdad... Pero no lo veo yo... Ultra... Ultra... Mega guapo... ¿Sabes? De que la muerte... Habría que probarlo... Pero bueno... Más o menos está la revisión de equipos... De esta nueva actualización... Que tengo que mirar el título... Rise of the Fénix... Así que de verdad... Espero que os haya gustado... Si es así no... Dejen dar tinta arriba... Y me sacaréis una sonrisa... Suscribiros si no estás suscritos... Compartir este vídeo... Si tenéis un amigo muy... Muy guay... Tienes que ver este vídeo sí o sí... Y nos vemos a la siguiente... Agur... ¡Salud! ¡Salud!